La Compañía Colombiana de Ballet y la Orquesta Filarmónica de Cali traen el clásico universal de Navidad, el Cascanoeses. Corografía Gonzalo Galguera, dirección musical Paul Durí, participación del cor de la Escuela de Música de Cepaz, Teatro Jorge Isaacs, 2, 3 y 4 de diciembre, boletas, tuboleta.com. La Compañía Colombiana de Ballet y la Orquesta Filarmónica de Cali. Noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches, amables televidentes. Nuestra cita de los viernes aquí en el Canal 2 de Global Televisión para hablar de todos los temas inherentes a la actividad deportiva, cultural y en general de lo que sucede en nuestra comarca, en nuestra ciudad, en el país y en el mundo. Una semana que, como todos conocen, terminó con la lamentable noticia de la desaparición del avión de La Mía, que se accidentó cerca de la capital de la montaña y que traía al equipo de Chapecoense, el cuadro brasileño que iba a ser rival pasado miércoles de Atlético Nacional. Con la serie de manifestaciones que se han dado, las expresiones del mundo futbolístico y no solamente del mundo futbolístico y deportivo, sino del mundo en general, ante esta lamentable tragedia. En el fútbol local, Deportivo Cali, el próximo domingo, 7 de la noche, buscará su clasificación enfrentando al cuadro atlético Bucaramanga. Ya necesita el Cali ganar por dos goles de diferencia para acceder a la siguiente ronda, que seguramente, como están en este momento en la tabla de posiciones y los resultados de la primera fecha, debe ser con Tolima, que le ganó a Patriota de Visita y ahora jugará en la ciudad de Ibagué también el día domingo a las 3 de la tarde. Mañana sábado, a las 5 y 30, Santa Fe recibe al Deportivo Independiente Medellín, ventaja para Santa Fe, que ganó en el primer partido, y Nacional, con todo su grupo, va a esperar a Millonarios, que en la primera ronda le ganó al cuadro Verdolaga por dos goles a uno. Definida la fecha de esta final del torneo de la B, América va a jugar el día lunes frente a Tigres en el Estadio de Techo, en la capital de la República, juego sobre las 7 y 30 de la noche, y el partido de vuelta será el sábado, 10 de diciembre, en el Pascual Guerrero, 7 de la noche. A propósito, se va a conocer, lógicamente, después de este partido, las determinaciones que se toman en cuanto a salida e ingreso de jugadores en el plantel Escarlanta. Esta noche hemos invitado a nuestro amigo y colega Daniel Biafara. Siempre hablar con Daniel Biafara es muy importante, porque Daniel es un hombre del periodismo, pero que vive intensamente el periodismo, en todas sus manifestaciones, escrito, radial, televisivo, ahora a través de las redes sociales. Y siempre lo consulto para que hablemos un poco de cómo está el periodismo, especialmente en nuestro país y en nuestra región. Muy buenas noches, Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Cuco, un saludo especial, hombre, y un abrazo a todos los televidentes que nos ven hasta ahora. Y aquí estamos, para hablar de lo que nos gusta, que es el periodismo y este medio donde nos movemos. ¿Cómo va el periodismo colombiano? ¿Cómo ves en general el periodismo colombiano en este momento, Daniel? Pues mire, Cuco, yo creo que se ha estratificado mucho y eso hay que saberlo explicar bien, porque hay un grupo de muchachos jóvenes que está saliendo, que está estudiando quizás en las mejores universidades de acá, pero se está yendo muy temprano para el exterior y están haciendo cosas importantes, están especializando en temas políticos y en temas muy académicos y algunos se quedan en el exterior, otros regresan a construir su propia teoría periodística. Creo que esos son los de mejor nivel y son muy pocos y pertenecen a una élite muy exclusiva. Pero de allí para allá, en esa estratificación que le digo, hay otros que están detrás de la imagen de lo que hicieron algunos y que no se están preparando por prepararse, se preocupan por prepararse, sino que se han quedado en el discurso de las redes sociales y que piensan que todo lo van a encontrar en Internet o en Google, como dice la gente. Google tiene la verdad de todo ahora. Daniel, hoy de pronto se está llegando el periodismo por aquello de que yo quiero aparecer, de que yo quiero figurar, de que yo quiero salir en televisión para que me vean, para que la gente diga, ah, ahí está Daniel Biafara, o porque me oigan que trabajo en un medio, pero ¿se ha perdido un poquito el profesionalismo y la dedicación? Sí, es que no hemos, yo creo que no hemos podido entender el periodismo, o la gente o los jóvenes que se están metiendo en esto no han podido entender el periodismo. Y el periodismo, que es un arte, creo yo, que es una pasión, cuando es pasión implica que hay que meterse en eso con alma, vida y corazón y hay que investigarlo y prepararse bien. Y esa preparación obviamente no está ni en las redes sociales ni en el Internet. Te van a ayudar, sí, pero hay una academia necesaria y hay un ejercicio profesional que te da un recorrido y que te da una experiencia supremamente necesaria. Y yo siento que no lo hemos entendido. Entonces hoy creamos íconos, creamos imágenes, a los niños los educan a punta de televisión. Si usted ve, hay madres que se van de su casa y dejan al hijo al frente del televisor y ven al Pato Donald y le dicen, yo quiero ser como el Pato Donald. Y resulta que Pato Donald esa día estaba siendo de periodista, imagínese. Entonces, si esa es la imagen y si ese es el ícono que hay que seguir, pues lamentable que pase eso, pero allá pasa. Y yo he visto unos mechudos en los medios, no porque sean mechudos, sino por lo que hacen. Y el ejemplo de mucha gente es decir, yo quiero ser como ese. Y si hay algo que lograr en esto del periodismo, es una identidad personal y una originalidad. Pero nos está haciendo daño lo mismo que vemos. Tendríamos que volver a las bases del periodismo, Daniel. Es decir, nosotros nos levantamos con la cultura de hacer periodismo, pero era un periodismo integral. Había que conocer de todo. Es decir, no ser erudito, pero tener conocimiento de todo. Había que saber redactar una noticia. Había que saber hacer una entrevista. Y si, en el caso nuestro que empezamos en la parte deportiva, no solamente había que estar preparado para hacer una entrevista deportiva, sino una entrevista al político, al tema judicial, al tema económico. De pronto hoy el periodismo es, sí, yo quiero salir, yo quiero surgir. Y bueno, pero no hay una vocación, no hay un sentimiento. No nos podemos desligar de algo que es cierto. El periodismo, como cualquier otra profesión, es una profesión remunerativa. Y nadie trabaja, pues, porque lo vean. Pero de pronto se perdió ese amor y ese ahínco y ese esfuerzo del periodista pensando más en su trabajo que pensando en la parte económica. Hoy, todo está muy metalizado. Entonces, a la gente le dicen, estudie porque se va a ganar una platica. Se va a preparar y le va a ir mejor que si no estudia. Perfecto. Y eso está bien. Y eso está bien. Pero si usted se va a preparar para algo, prepárese para ser el mejor. Pero a eso no nos están enseñando. Se están preparando para ganar plata. Y alguna vez alguien de esos ancianos sabios que uno se encuentra por ahí en la vida me dijo, si el objetivo es solamente ganar plata, no necesitas prepararte. Y es verdad. Entonces, volviendo a este tema del periodismo, es que el periodismo tiene unas bases académicas generales para todo. Si usted enfocaba al campo judicial, al campo cultural, al campo deportivo, las bases son las mismas de la estructura periodística. Y yo recuerdo que uno cuando estaba en la academia le hablaban, eso se lo inventaron los gringos, pero vale, las famosas 5W o las preguntas básicas para construir una entrevista y construir una noticia. Y hoy uno le pregunta a estos muchachos recién egresados, algunos ni saben qué es eso. El famoso cómo, cuándo, dónde y por qué. Exactamente, no saben, no saben. Entonces, te construyen una noticia donde el cómo, el cuándo, el dónde y por qué no está por ninguna parte. Y entonces allí es donde el profesor viene y te dice, entonces, ¿dónde está la noticia? Porque eso es lo que quiere saber la gente. Y entonces, yo lo que sí siento es que la academia tendría que reinventarse y tendría que pensar hoy que hay nuevas tecnologías, hoy que hay esa internet y ese desarrollo de redes sociales y ese mundo digital que ha cambiado todo. tendremos que reinventarnos para capturar a estos jóvenes que quieren llegar a los medios de comunicación, que quieren estar allí y profesionalizarlos de una buena manera. Porque es que hoy, ¿saben cómo están haciendo periodismo hoy, Rodrigo? Y a mí me duele decir esto, pues es la verdad. Periodista es lo que más hay hoy en el mundo. Todo el que tiene una cuenta de Twitter es periodista. Y lanza juicios, y acusa, y manda. Y denigra. Y denigra. Y hay que creerle porque lo dijo Pepito Pérez. Exactamente. Qué peligro. Volviendo un poquito a lo que tú afirmabas, mi estimado Daniel. En días pasados hablábamos sobre este tema con una persona que conoce mucho del tema periodístico. Y hablando de la academia, me dijo, el problema que sucede, no con todas, sino con muchas de las famosas academias de locución o de comunicación social, es que entraron en el campo mercantilista. Entonces, lo importante es no perder al alumno. Y que el alumno se sienta tranquilo y confiado. Y que vea con beneplácito cómo la academia lo va llevando. Porque no podemos corchar al alumno, no podemos, sino que tenemos que tener contento al alumno para que el alumno siga vinculado. Y promocionarlo. A la academia. Sí, sí, hoy es más importante cuánto tiempo va a estar ese alumno aquí, cuánta plata me puede dejar, que lo que yo le puedo aportar como profesional en su formación. Y ahí es donde yo le digo que nuestras academias, las instituciones técnicas y profesionales tienen que replantearse esa forma y decir, vamos a apuntarle a buenos profesionales. Y Daniel, disculpe que... Hay países del mundo que lo están haciendo. Disculpe que te interrumpa, porque el tema no es solamente de las academias de locución, es academias, por ejemplo, de inglés, para hablar de los idiomas. Yo recuerdo un profesor... Sucede en casi todas las profesiones. Yo recuerdo un profesor de una universidad, que estudió en una universidad, se recibió como licenciado en idiomas, y una vez lo llamaron de una academia. Y lo primero que le dijeron a ese profesor es, usted no puede venir aquí con el método de la universidad, porque aquí nosotros lo que necesitamos es, primero, sacar alumnos y el tiempo. O sea que usted no puede detener mucho. Claro, no lo vaya a acorchar. No lo vaya a acorchar y no se vaya a detener mucho. No puede venir con el método de la universidad, porque aquí esto es rápido. Sí, hay que replantearlo. Mire, yo, aquí la criticaron mucho, pero yo sí creo que Gina Parodi, por ejemplo, que acabó de ser ministra de Educación, le apuntó muchísimo a una transformación académica de ese tipo. Pero el problema también está en que nos acostumbramos a eso. Entonces, hoy el alumno, en los colegios para hablarle de la educación básica, hoy se habla de la promoción. Cuando usted y yo estudiábamos, uno perdía el año, por vago. Ahora no. Ahora resulta que el niño pierde siete materias, lo llevan donde el psicólogo, y hay que promocionarlo, y hay que estimularlo, y que siga adelante. Entonces, si te van educando con eso, cuando llegas a la parte técnica o profesional, va a tener uno de los mismos vicios. El primer problema, mi estimado Daniel, es que cuando usted, o yo, o los de nuestra generación perdieron un año, nos ganábamos un correazo. Hoy los mandan para San Andrés. Sí. Y el correazo es maltrato infantil. Sí. Y trauma. Sí. Trauma psicológico. Los veteranos a la cárcel. Claro. Y todos esos médicos antiguos que usted ve, ingenieros, arquitectos, les dieron correa y no se traumatizaron. A todos. Entonces, obviamente es un problema de estructura en países como este, que tendría que cambiar, pero eso implica transgredir una cantidad de barreras. Pero hay países que lo están haciendo. En Holanda, si usted revisa, Holanda le está apuntando a educación con calidad. Algunos estados en Estados Unidos le están apuntando a educación con calidad. Los argentinos, que tienen todo un desorden, que dejó el señor Kirchner, su esposa, que está ahora y todo, pero le están apuntando a una buena educación y la están haciendo con gratuidad, que es importante. Entonces, por lo menos que le apunten. Yo pienso que Colombia está a tiempo de apuntarle a un buen nivel de educación en todas las esferas, porque esto no es solamente de los periodistas y de los que estamos en este mundo. Ahorita lo decíamos, lo pasan los médicos, lo pasan los ingenieros. Daniel, ahora que usted habla de Argentina, yo conozco, en Argentina se hace un buen trabajo a nivel de academia de locución y de periodismo. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Y son mejores las técnicas que las profesionales en Argentina. Es correcto. Pero, 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 pero mire usted, y usted que ha tenido la experiencia, que ha estado en Argentina, lo conoce, que conoce los periodistas argentinos. Y sabe, perdón que lo interrumpa antes de que termine lo que me iba a decir. En Argentina usted encuentra tipos como don Enrique Macaya Márquez, que va a cumplir 90 años, todavía, haciendo educación y forjando, y llegan los estudiantes en masa porque es don Enrique Macaya Márquez el que les va a dar la clase y lo respetan y lo escuchan. O a Marcelo Araújo. O a Marcelo Araújo. O al mismo Fernando Niembro. Imagínese. Pero, ¿qué le quería decir? Y usted lo conoce, la cultura del periodista argentino. Que a nosotros nos falta eso. Nos falta eso. Usted habla con un periodista argentino y le habla de fútbol, de golf, de voleibol, y le habla con... Con propiedad. Con propiedad. Tenis, baloncesto, son deportes que manejan bien. Y yo no tengo que decir cuántos periodistas en Colombia hay que le pueden manejar los mismos temas. Todos nos enfocamos a un tema. El fútbol. El fútbol. El fútbol. Por ahí hay algunos que manejan el ciclismo, muy pocos el golf. ¿Por qué? Y usted lo conoce, Daniel, que la capacitación de los periodistas debe ir al mismo tenor de los progresos deportivos de un país. Sí. Entonces, cuando usted en Argentina encuentra que es un país con cultura deportiva, el periodista no se puede quedar atrás. Pero usted coja cualquier periodista o de los muchachos que están, pregúntele por qué es la halterofilia. A ver cuántos le contestan qué es halterofilia. ¿Ya? O dígales, no, vea, mañana hay que ir a cubrir una carrera de ciclismo. Es que yo iré fútbol. Sí. Yo soy de fútbol. A mí me gustan los deportes, dicen, y es el fútbol. A mí me gustan los deportes. Usted es comentarista deportivo. Pero hay una cosa, Cuco, mire, todo eso pasa por algo y usted que ha estado allá, uno que ha ido también allá lo ve y es el nivel de lectura. Ah, el periodista. Usted se encuentra con un periodista argentino de, ponga la radio tapita, como dice uno aquí, la emisora que quiera. Lleva dos o tres libros debajo del brazo y se los está leyendo y ha leído a Galeano, ha leído a Benedetti, saben no solamente de deportes sino de política. te hablan de una cantidad de cosas con propiedad porque leen con nuestro nivel de lectura es poquito. Un argentino lee 15, 20 libros en promedio al año. Nosotros, creo que el último estudio que hay, no sé si es del DANE, como menos dos libros al año leen los colombianos. Sí, correcto. Ahora, Daniel, con algo que yo no consigo. Yo no consigo y tuve la oportunidad de ser docente en dos academias. y yo no consigo que alguien que esté estudiando para ser periodista no lea. Y me tocó una vez con una alumna le dije, ¿sabe qué niña? Con todo respeto, pero si usted no va a leer hay que vender jabones en promoción, que eso le dan un listado, le dan una ruta de lunes a sábado y usted únicamente tiene que saber en qué direcciones vende el jabón y no más. Pero si va a ser periodista tiene que leer la prensa, tiene que ver la televisión, tiene que escuchar programas, porque si no... Daniel, tú mejor que nadie sabes y esto se lo decimos al televidente, nosotros aquí en el caso de Daniel y el mío tenemos que salir a saber qué está pasando, porque si no estamos a ciegas. Entonces uno no concibe que hoy en día los muchachos que hacen periodismo que quieren hacer periodismo no leen. y hay que entender también muy bien y por eso se lee el concepto de noticia y la noticia hoy es deportiva, mañana es social, mañana es política. Mire, hay un ejemplo concreto que nos acaba de pasar, nos acaba de pasar y lo hemos visto todos en los medios de comunicación y yo tampoco lo consigo, pero ¿cuándo será que vamos a entender que el día que un deportista se muere, eso no es una noticia deportiva? Pero, ¿qué nos han mostrado los medios todos estos días? Y entonces, se muere un deportista y la noticia la tiene que presentar Javier Hernández Bonet, porque es el deportivo y se murió un deportista. Esa no es una noticia deportiva, eso que acabó de pasar, un accidente gravísimo donde se murieron no solamente los integrantes de un equipo de fútbol, iban periodistas, iban otras, pero eso no es una noticia deportiva, pero así no lo vendieron y los deportivos son los que menos saben de eso. No, pues eso sería mismo que el día que se estrella un avión y se fueran los médicos, es una noticia médica, murieron. Imagínense. No, es una noticia trágica. Sí, exacto, exacto, y ese es el enfoque que hay que darle. Pero mientras no lo entendamos así va a ser muy difícil, va a ser muy difícil y en Colombia hay arraigadas esas cosas y como es lo que nos están mostrando los medios de comunicación en su agenda, pues es lo que la gente que viene atrás quiere hacer y nos están educando y nos están llevando a eso. Bueno, Daniel, pero para que no crean pues que nosotros vinimos a este espacio a denigrar, no, simplemente lo hacemos con una posición constructiva, crítica, pero constructiva. ¿Encuentras diferencia entre lo que está haciendo en el periodismo escrito, televisivo y radial? ¿Dónde, donde, donde, ¿dónde podríamos encontrar que se están haciendo mejor las cosas? ¿En el escrito de pronto? Yo creo que en el escrito es donde mejor se están haciendo las cosas. Los talentosos del periodismo hoy, esos que le digo que se están yendo a estudiar al exterior y que se están preparando bien, están escribiendo y lo están haciendo bien y muchos lo están haciendo ya para medios internacionales. En televisión algunos están haciendo cosas bien y en televisión está ocurriendo un fenómeno y es que hay gente que está empezando a hacer propuestas muy interesantes, televisivas, periodísticas y curiosamente esos que están llegando no son periodistas. No son periodistas. Tienen otro tipo de profesión, pero les gusta eso y se prepararon y lo hacen bien. Y creo que el medio que está más quedado en todos es la radio. Quizás porque también en esa cultura de lo que nos venden nuestros medios es lo que tiene más fácil acceso para algunos y algunas emisoras esto es un poquito complicado decirlo porque le abren la puerta más fácil a cualquiera para que vaya y haga... Entonces, en la radio hay deficiencias grandes ¿Cómo ves la radio caleña, Daniel? Estancada, muy estancada. ¿En general? Nuestra radio ha progresado poco. Tiene pocas propuestas. Hace años, cuando usted y yo empezamos en esto, la radio tenía diferentes formatos de programas, propuestas diferentes, usted pasaba de un programa a otro. Hoy, la radio que está poblada de conceptos en el FM, pero todo es lo mismo. Música que hoy por hoy si usted quiere escuchar música busca las aplicaciones sociales y escucha lo que quiera. pero música donde un tipo dice tres o cuatro cosas y ya para de contar. Entre otras cosas porque en la parte musical es mi concepto, yo respeto la opinión, los criterios que se manejan, pero yo veo que aquí Daniel Biafara tiene una emisora entonces todos quieren hacer lo mismo que hace Daniel Biafara. Sí, sí. Es decir, nadie le dice no, es como que en una cuadra todos vendan zapatos entonces yo digo no, yo también tengo que vender zapatos porque es que el día de allá vende zapatos. A comienzos de los años 80 Alejandro Villalobos que es de los pioneros de esto, Hernando Romero Barliza, el Capito, se inventaron que lo trajeron de los americanos el concepto de los morning shows, los programas esos mañaneros que llaman. Todos son igualitos. Ponga cualquier frecuencia, sintonice cualquier real, todos son igualitos, todos dicen lo mismo. Pero incluso con algo grave Daniel y es que ahora se ha llegado a la chavacanería, a la vulgaridad, al irrespeto al oyente. Y el que más grosería dice a ese le gusta más el programa. Ese es el programa que más gusta. Es increíble. O sea, ese lenguaje que antes cuidábamos mucho que uno no se le escuchaba una palabra soes, una vulgaridad hoy. O yo le digo sinceramente que pena, a mí me daría pena pues hablar en términos con palabras salidas de tono. Y entonces dicen los muchachos, es que allí hablan como nosotros hablamos, que es otra cosa que yo no he podido entender. Entonces, la radio se estancó para volver a la pregunta. Y no hay ninguna orientación, no hay ningún control en los medios, ¿no? No. Hoy no aparece el director de la emisora, ni el gerente de la emisora, llamando la atención, nada. ¿Cómo que ni oye las emisoras? Yo llevo años aquí, años, y lo he propuesto en varias emisoras y me dicen que estoy loco. Pues yo no sé si usted ha visto que la televisión tiene el famoso defensor del televidente. Sí. Pues por lo menos nuestros canales privados le apuntan mucho a eso. ¿Por qué la radio no tiene un defensor también del oyente, del radioescucha, qué sé yo? Porque también se escuchan unas cosas terribles y nadie las controla. Hoy en la radio, lamentablemente, eso empezó así y cogió fuerza y ya se nos salió de las manos. Se alquilan espacios y se los alquilan a cualquiera, al que tenga plata. Sí, claro. Y si usted quiere un espacio y llega otro que paga el doble o más que usted, lo despiden a usted y se la reciben al otro. Ni siquiera le preguntan al otro qué contenido va a ser. No te lo preguntan. Entonces, mientras sea así y no haya una defensa estructurada de lo que es la radiodifusión, así seguiremos en lo mismo. Pero aquella frase de esa señora que se le apareció una vez a un gerente de una empresa hace muchos años buscando trabajo para su hijo y llegó y le dijo señor fulano después le digo de quién se trata mi estimado Daniel le dijo señora ¿qué necesita? Es que yo quiero que me le dé trabajo aquí a mi hijo en su empresa pero en cuando sea el locutor que me le dé trabajo. creo que la señora lanzó una frase sabia premonitoria de lo que iba a pasar más adelante cuando usted señala que coincide. La señora le dijo vea en cuando sea del locutor démele trabajo. Por ahí empezó todo. Lamentablemente. Sí. De verdad que de varios medios bueno hoy hay un cuarto medio hay una pregunta que se me ocurre ¿están haciendo mejor periodismo las mujeres que los hombres? ¿sabe que yo creo que sí? ¿sabe que yo creo que sí? Y creo que hay una razón fundamental y es que la mujer quizás por su formación femenina y por su ¿más cuidadosa? ¿más dedicada? Es más apasionada y más dedicada al estudio. La mujer si hace algo lo quiere hacer muy bien el hombre si hace algo siente que lo puede hacer bien nunca se pregunta ¿será que lo estoy haciendo bien? No. Yo lo hago bien porque es que yo soy bueno la mujer lo revisa lo estructura lo escribe le pregunta le da vueltas y finalmente y si no lo hace bien lo corrige el hombre no el hombre se siente seguro y cree que lo puede estoy seguro que la mujer está haciendo mejor periodismo mire en el campo deportivo que usted está hace año había yo recuerdo haber escuchado pasar por ahí le tocó a usted a doña Judy Lizalda claro a Judy y eso era sensación una mujer en los deportes no más estuvo una niña de nivel asco también haciéndolo cuando empezó Telepacífico el fútbol Estelita Arevalo con Don Oscar pero de ahí para allá hoy la radio deportiva está poblada de mujeres y niñas haciendo bueno y opinando y comentando y haciendo bien las cosas y preparándose y corrigiendo eso demuestra que si y eso es un buen mensaje si seguimos así estas mujeres nos van a sacar del camino o van a sacar a los que vienen ya a mí siempre siempre he compartido una idea con el doctor Mao el doctor Mao dice que el día que una mujer se atreva a narrar fútbol no sé qué pueda pasar si y si yo también he pensado lo mismo siempre primero como novedad primero como novedad porque figúrese que y esto tenemos que reconocerle una idea que fue el doctor Mao darle oportunidad a las mujeres de ser voces comerciales en el tema deportivo y ahí aparecieron muchas que lo han hecho con lujo de detalles pero el día que una mujer le dé por narrar fútbol pero que se prepare que se prepare para ser narradora y que lo narre como mujer no como hombre no como hombre sí correcto ahí está la diferencia que es que las mujeres yo no sé si usted yo he hecho ese intento varias veces y es vea un partido de fútbol rodeado de mujeres no de hombres que nosotros los hombres queremos la solución ya nos sentimos técnicos cambia este mete a este es que este carrilero no está uno uno se siente técnico las mujeres analizan hasta lo que está pasando en el entorno del estadio revisan una cantidad de cosas diferentes cuando la mujer lo haga con ese sentido creo que será diferente ahora no sé si este país esté preparado para eso correcto permítame lo primero que tengo que yo hacer es conseguir las mujeres porque no tengo la ventaja que tienen ustedes tenerlas mi estimado Daniel vamos a la primera parada de comerciales y ya seguimos aquí esta noche en MAU TV todas las empresas necesitan posicionarse en el mercado para mejorar la productividad en acertar publicidad le brindamos una asesoría personalizada y construimos una oferta publicitaria acorde a las estrategias de mercadeo de su empresa comercializamos el corrillo de MAU el corrillo de MAU TV el corrillo estéreo el corrillo noticioso MAU TV la lulada estéreo y la lulada TV entre otros medios para mayor información de nuestros medios ingrese a www.acertarpublicidad.co o llámenos al C686148 o al celular 310-890-0253 acertar publicidad tu mejor opción gracias a la fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos la escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial aquí al niño lo tratamos con afecto con cariño le damos la doble función formar al hombre luego al deportista son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas el apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes bueno Daniel ¿qué hay que hacer para mejorar todo este todo esto que hemos venido comentando aquí? la explicación la hemos venido dando hay que estudiar más prepararse más la pasión sirve pero la pasión es vital pero métale un poquito de academia academia y creo que hay algo que es importante tener en cuenta me parece que hay que mayor exigencia sí hoy veo mucha complacencia no como cuando con uno con nosotros fueron implacables hay una expresión que uno ya no puede usar pues porque lo juzgan y lo critican pero esto necesita un poquito de mano dura claro porque es que con nosotros fueron implacables Daniel a mí no me la rebajaron pero cuando uno cuenta eso le dicen que es que eran otros tiempos que ahora es diferente que ahora Google lo sabe todo pero ve como dice la la Biblia lo que antes era bueno hoy es malo y lo que antes era malo hoy es bueno sí señor entonces a mí me a mí me ponían a escribir y con dos cositas me cogían la la hoja y me la tiraban al cesto de la basura y hágala otra vez pero eso no sirvió eso no sirvió yo yo pienso que que la exigencia tiene que llegar sí claro para poder depurar también los medios claro que sí pero hoy yo veo que los redactores en los periódicos no aparecen entonces uno el otro día alguien yo creo que el periodismo que el periodista que hizo esa nota debió estar en cuidados intensivos porque no se dio cuenta de que la América ya no necesitaba el del punto de bonificación y entonces salió diciendo un poco de cosas que no corresponden uno se imagina que quien hizo esa nota estaba en cuidados intensivos y al otro día salió y salió bueno después en las emisoras tampoco hay control de calidad en los programas entonces terrible sí uno cometía un error y ahí estaba el jefe de redacción o el director ¿qué pasó aquí? y es que hoy le dicen escriba ni siquiera le dicen escriba bien como le decían a usted o me decían a mí escriba bien eso ya es muy cortica la frase pero la diferencia es enorme entonces hoy le dicen a los muchachos escriba me dijeron que escribiera no que escribiera bien le voy a contar una anécdota a ustedes los televidentes que me sucedió en aquellas épocas de algo que desapareció y que yo nunca concibí porque desapareció la famosa licencia de locución la acabó el ministerio de comunicaciones entonces hoy todo el mundo puede hablar yo creo que para ser médico hay que tener cuando uno anda el médico el médico pone un sello con la licencia de médico y me imagino que lo mismo el ingeniero y el arquitecto los contadores tienen su tarjeta profesional correcto entonces cuando yo me presenté al examen escrito luego hicieron un examen oral era con una doctora que venía del ministerio de comunicaciones de Bogotá con las viejas grabadoras silver grandes de esas de casé y entonces yo tuve la oportunidad porque eran de a tres que ingresábamos ingresaron dos damas e ingresé yo entonces me hizo sentar y me dijo usted me va a hacer una noticia usted sabe me imagino me dijo de entrada me imagino que usted sabe como se llama el alcalde de Cali y el gobernador me imagino que usted sabe como se llama el comandante de la policía si le gusta el periodismo de entrada con eso me recibió me dijo le voy a dar los elementos y fórmeme la noticia viene el ministro de gobierno a Cali se entrevista con comandante de la policía gobernador alcalde situación de orden público manifestaciones problemas que ha habido en la ciudad y entonces no me dijo está listo nada sino que un dios a dos teclas y empiece hágame la noticia había que decir la noticia era diferente entonces si uno no dice nada no dice nada entonces si me quedo callado la señora llega pausa y el siguiente siguiente entonces a una de las damas le dijo con ese examen tan simple como usted nos lo está contando se quedarían muchos ahora y muchos que están en medios como una recuerdo que una de las damas le dijo le voy a dar le voy a dar un privilegio a usted la muchacha usted trabaja para la CNN usted está viendo la llegada del hombre a la luna empiece empiece le la puso más fácil como y a la otra dama le dijo usted está en el aeropuerto del Dorado en Bogotá y se acaba de ocurrir el secuestro de un avión empiece ya porque no es comentar no es decirte mira ve como te parece Daniel que es que yo estaba en el aeropuerto cuando llegaron unos tipos allí no es noticia como noticia es lo que llaman el discurso informativo es correcto y allí sí que patinan algunos en ese discurso informativo porque no hay formación o no está bien hecho entonces y no está el computador y el internet ahí para leer espere a ver qué están diciendo en redes sociales del secuestro en el aeropuerto o aparte o cuando te quitan la famosa hoja claro por eso hay una anécdota radial que fue cierta mi querido Daniel no sé si la conoces de la famosa funeraria en Barranquilla que anunciaba a las personas que habían fallecido entonces el locutor metía en la cuña que decía funeraria tal anuncia a las personas que fallecieron hoy en Barranquilla entonces el locutor entra y decía hoy falleció tal, tal, tal tales personas fallecieron un día de maldad al hombre le escondieron la hoja y el operador metió la presentación funeraria tal anuncia a las personas que fallecieron en Barranquilla y el hombre buscando ese papel hoy no se murió nadie se quedó sin el papel y muerto ahí sí se murió quedó muerto entonces hoy es hoy la improvisación se perdió si esa capacidad se ha ido perdiendo porque hay unos mecanismos digitales y tecnológicos que te dan facilidad de buscar cosas que ni siquiera y ahí es lo que la gente no tiene en cuenta tiene uno la capacidad de verificar es que en el ejercicio de improvisación usted yo recuerdo a mí los profesores me decían el mejor improvisador es el que no improvisa es decir está preparado y sabe de qué hablar pero hoy no entonces hoy voltean a mirar al internet al google al twitter de no sé quién y lo que diga ahí lo vamos a repetir y lo creemos y eso sí que nos está haciendo daño periodísticamente hoy hoy mi estimado Daniel usted lo conoce más que nadie porque es un hombre inquieto por el tema periodístico hoy el periodismo tiene que ser integral tiene que ser integral definitivamente es que no es que Daniel es periodista deportivo pero Daniel tiene que estar preparado para todo es decir Daniel está preparado para entrevistar a Lionel Messi pero tiene que estar preparado para entrevistar a Timochenko claro claro y por eso creo que el concepto ni siquiera debe ser es que yo soy periodista deportivo yo soy periodista de farándula yo soy periodista judicial el concepto es periodista si usted es periodista está preparado para todo y así debe ser incluso porque el periodismo implica que usted muchas veces sacrifica cosas por el periodismo sí hay muchas esa famosa historia de los tiempos en el periodismo se acaban por eso una famosa frase de Tobelar la noticia no tiene horario es cierta usted trabaja en cualquier empresa y cumple un horario usted trabaja en la empresa Biafra y compañía a las 6 de la tarde como tarde va saliendo a las 6 de la tarde se va pero usted en la redacción en periódico en televisión en prensa en radio no puede decir no es que no es que a las 7 no 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 pero es que yo salgo a las 6 salgo a las 6 sale a las 6 pero sale definitivamente claro entonces yo creo que yo creo que hay que volver a la al romanticismo del periodismo al sentimentalismo del periodismo al amor por el periodismo es decir no es que si que yo voy a hacer esta noticia y entonces que me van a pagar por esta noticia no es sentir un poco el periodismo es ese ese amor ese sentido de que yo voy a a cubrir esto y la satisfacción más allá de que la recompensa económica la recompensa profesional el estímulo profesional el reconocimiento de la gente porque cuando tú haces buen periodismo la gente te lo reconoce Daniel si mire que don Guillermo Cano y Sasa que fuera el fundador y director del espectador que a mi modo de ver es de los periodistas más grandes que ha dado este país decía algo finalmente que puede resumir todo lo que hemos hablado acá y es que el verdadero periodismo está en las letras y en escribirlo bien bueno él tenía un periódico y se dedicaba a ese periodismo escrito pero yo creo que sí porque incluso en la radio hoy por hoy cuando uno va a dar una noticia debería pensar en que la escribió y la escribió bien para poder lograr esa improvisación de la que hablábamos ahora y hacerlo de mejor manera y escribiendo en el ejercicio de escribir podemos corregir pero es ese otro ejercicio que no nos gusta entonces mientras no escribamos ahora decíamos que el que no lea está grave porque el que no escribe está peor porque es que eso es lo que vivimos entonces si tendrían que mejorar muchísimas pasiones en ese nuevo periodista de este siglo XXI Daniel ¿hay alguna parte del país usted encuentra en la geografía nacional donde se esté haciendo mejor periodismo que en otra? acá hay varias culturas Cuco mire nosotros tuvimos siempre la zona de la costa que fue antiguamente una región próspera en el tema pero si usted revisa yo he estudiado mucho eso entonces usted encuentra cosas muy curiosas el periodismo costeño y el periodista costeño es un periodista formado en torno a la cultura de Gabriel García Márquez que fue el primer gran periodismo el gran periodista de la costa es el periodismo macondiano y fantasioso de ese imaginario cultural que él desarrolló a partir de su literatura entonces si usted revisa los noticieros por ejemplo de televisión para hacerle las cosas más fáciles a la gente el periodismo costeño cayó una gota de agua en un árbol y a partir de eso construyeron una noticia y dicen que apareció la virgen que un burro no sé qué y te cuentan unas noticias fantasiosas que vos no las entendés pero son muy buenos son muy creativos en eso y esa es una virtud quizás por esa formación macondiana de ellos los paisas están haciendo muy buen periodismo investigativo creo que es lo mejor como investigación que están haciendo los paisas dedicándose a investigar a explorar bien la noticia creo que todavía por ejemplo nosotros en esta región vallecaucana no hemos encontrado el horizonte perfecto siento que le estamos apuntando mucho al facilismo del medio televisivo sin prepararnos mucho pero hay cosas interesantes en el país permítame Daniel hacemos la segunda parada de comerciales y ya estaremos en el cierre de esta nota hablando del periodismo en Colombia todas las empresas necesitan posicionarse en el mercado para mejorar la productividad en acertar publicidad le brindamos una asesoría personalizada y construimos una oferta publicitaria acorde a las estrategias de mercadeo de su empresa comercializamos el corrillo de Mao el corrillo de Mao TV el corrillo estéreo el corrillo noticioso Mao TV la lulada estéreo y la lulada TV entre otros medios para mayor información de nuestros medios ingrese a www.acertarpublicidad.co o llámenos al C686148 o al celular 310-890-0253 acertar publicidad tu mejor opción gracias a la fundación Sarmiento Palau y el ingenio San Carlos la escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial aquí al niño lo tratamos con afecto con cariño le damos la doble función formar al hombre luego al deportista son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas el apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes Bueno, mi estimado Daniel es que este tema de los Países Bajos es complejo Uy, difícil Bueno, entonces ya para ir rematando mi estimado Daniel ¿Cómo estamos en el contexto? No le hablo del mundo le hablo del contexto latinoamericano la radio la prensa colombiana el periodismo colombiano Yo creo que no estamos tan mal pero deberíamos estar mejor y no estamos tan mal porque otros países se han ido quedando mire, yo creo que en América Latina Suramérica argentinos uruguayos y brasileros están haciendo muy buen periodismo muy buen periodismo y se están preocupando por un concepto nuevo que es al que debemos llegar y es tener buenos contenidos es decir producir tanto programas como noticias crónicas y una cantidad de posibilidades que arroja el periodismo con investigación y con sentido esos son buenos contenidos porque hoy implica que el periodismo debe tener soluciones hay otros que no hemos podido o sea yo pienso que Colombia tiene todavía la imagen y eso lo hablamos al comienzo de unos grandes patriarcas del periodismo y todavía vivimos de ellos y todavía los idolatramos y todavía seguimos queriendo parecernos a ellos y no hay propuestas nuevas y diferentes y cuando salen algunas pues lo que hacemos muy bien creo que lo que mejor hace el periodista es criticar y a veces criticamos por envidia entonces eso es algo que tenemos que mejorar también y el periodismo colombiano tiene que crecer en eso y lograr esa identidad natural que debe tener es decir estamos encasillados en ese grupo bolivariano también si estamos en ese grupo están los venezolanos están los peruanos los bolivianos los bolivianos ahí estamos por ahí estamos pero bueno yo pienso yo pienso que Daniel hay que buscar de nuevo la manera de volver a la raíz si a la esencia del periodismo porque nos hemos ido mucho allá y usted dijo algo que es cierto hoy nos estamos apoyando demasiado en el tema tecnológico y entonces nos agarramos de la tecnología y cuando la tecnología se nos va es como cuando se nos va la energía y no tenemos la planta y pasa aquí hay tipos que están al aire y se les apaga el computador y quedan en blanco como el del muerto que usted contaba ahora haga de cuenta pues no hay cosa más peligrosa que se apaga el teleprompter el computador se cayó el internet vamos a comerciales usted sabe que hubo una periodista que le tocó una prueba brava y la pasó periodista colombiana cuando la famosa torre de nueva york porque el teleprompter le falló 30 minutos y le tocó hágale claro sin teleprompter y esa es una buena escuela a partir de ahí tuvo que haber aprendido muchísimo entonces a veces aprendemos a las malas pero esa es una escuela que hay que aplicarla desde la escuela desde la academia entonces hay que ponerlos y apagarles el computador y los profesores deberían poner ese tipo de práctica es decir hacer lo que hacen con los aviadores con los pilotos que le apagan los motores en el aire sí busque alternativas mire a ver cómo resuelve y hágalo bien y hágalo bien exacto porque es que también ese periodista al frente de un micrófono es un piloto y también lleva vidas a cuestas y lo que informa tiene una responsabilidad grandísima mientras no lo entendamos así porque es que hoy hay gente que sale a un micrófono a decir cualquier cosa y te dicen no es que yo fui educado así y hay que darle madera no sé quién no diga las cosas con responsabilidad y prepárese para hacerlas bien es que llegamos y es bueno que toques el tema hoy no hemos dividido la parte profesional con la parte personal ¿ya? entonces cualquiera sale y te dice que tú eres un inecto sí hoy tenemos un periodismo lleno de odios exacto entonces es un inecto sí y entonces es que es que como es que por qué van a echar a fulano de tal o por qué no lo echan ¿no? como que si las instituciones fueran de nosotros el periodista siente que tiene una tribuna donde puede dar órdenes quitar poner e insultar y eso no es así y se creen con derecho eso no eso nunca lo enseñó la academia no sé de dónde apareció no por eso el otro día le dije incluso a un colega le dije usted tiene que pedir que saquen al gerente del sirva o al gerente de la energía porque usted paga por un servicio pero esas instituciones hablando de esas instituciones privadas usted no pone un peso usted puede hacer una crítica un comentario pero hasta ahí de acuerdo pero que es que el directivo es un inecto es que es que este tema del periodismo deportivo es tan pasional claro claro complicado sí entonces tienen que echarlo figúrese tienen que echarlo tiene que irse a un día acá sí salimos a acabar a Torres cuando perdió en Armenia lo quería crucificar todo el mundo claro claro y después todos se acomodaron entonces por poner simplemente un ejemplo Rodrigo pero mire esto tiene que tenemos que ayudar entre todos a que esto cambie y a decantar un poquito ese periodismo que estamos haciendo de parte deportiva usted sabe en donde venden las boletas para River Boca oído alguna vez a los periodistas argentinos hablando es que la boleta saldrá el miércoles y la venden en el kiosco tal en Corrientes en Florida en la Valle usted oye eso o usted alguna vez ha entrevistado o ha escuchado al gerente de promoción de River de mercadeo de River hablando escasamente uno escucha al presidente de Boca y de River de ahí no habla nadie más o al gerente deportivo de Boca o de River hablando o que el descuento para la boletería eso lo publican ellos en los diarios argentinos y punto aquí somos expertos volvimos personajes a mucha gente y yo lo he dicho con mucho cariño lo quiero lo aprecio excelente persona excelente tipo pero volvimos personajes al intendente de Valencia imagínese hace años uno no sabía quiénes eran los policías que iban al estadio pero hoy los volvimos figuras figuras y así hemos endiozado a muchos claro así hemos endiozado a muchos correcto porque es que hoy el periodista algún día hacemos otro programa para hablar de eso pero te llama y te dice doctor hoy lo voy a llamar para que hablemos de lo suyo como así el periodista debería hacer llamadas para construir noticias pero eso que para darte vitrinas para cepillarte pero bueno eso también pasa y eso por eso le digo es una construcción que tenemos que hacer entre todos claro Daniel se nos acabó el tiempo pues Rodrigo muchísimas gracias me encanta siempre estar acá me saluda el doctor Ma hombre y cada que usted lo disponga o él estaremos acá me contaron ya para finalizar que tiene una invitación a los países bajos es cierto no diga eso que nos acabó el tiempo muy amable Daniel y a ustedes amables televidentes nuestra invitación cordial para que nos acompañen el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Mao TV ¿cuántas cosas pueden pasar en 3600 segundos? busca tu silla más cómoda porque aquí comienzan los 3600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local Mao TV noticias invitados y mucho más y todo esto lo encontrarás aquí en el 2 para vos para vos lo encontrarás la princesa y la la